1, 2, 3, 4 Por mi cortina de luz Asoma la herida del sol Es una alfombra en tu voz Sobre mis volcanes Con frío, con frío Y la vida es un precipicio al lado tuyo Por suerte, por suerte Mis días son los edificios con tus canciones Por suerte, por suerte Riega el camino tu amor Acuático Tu amor Oceánico Y en los bolsillos cargar kilómetros De lejos Inventar un trazo más de tu mirada en espejismo Que asoma Asoma Por los pasillos de los abismos de uno mismo A la sombra Asoma Por suerte, por suerte, por suerte Por suerte, por suerte, por suerte, por suerte